3, 2, 1 Cabeces y pepe la liga Tres finales consecutivas Se cagaban porque un día me ronchan con la vida Yo también, pero recibe ahí Normal que con esas, prima no desgaje Has visto o van a trabarse y con su tap trabajo normal en la base Eres de Tarapoto y con mal que de encajes Y Odino Barras con mensajes y Tarapoto va a ser mirada salvaje Con el que lo moco porque aprenden de errores Esto no puede ser de los mejores Es un importante tratando de entrar a las lignas mayores Se está acabando solo que ustedes le tiran flores donde estoy ganando y donde está ganando todo ciencia por las batallas anteriores esta bien, eres una niña normal que no mejore es normal que estés peores este es la niña, yo soy caro el hija, pila las flores la verdad, quereros aquel y de este momento, con alguien me reza claro que yo tengo flores, pues soy Terminator debajo de esto, una escopeta escopeta para ganar los flores en el juego soy una pera, porque tengo el pato, soy la venta, porque la venta yo tengo la venta, yo tengo la venta, esta es una cosa y te destruyendo, cuando no te pegas cuando no lo pegas, te lo pego en el juego el trabajo de flores, para ir a su orejas porque trajeron a la canta del jantiero yo, esta bien, pero pregunto es muy bueno, todo es asusto la verdad que la batalla tiene por gusto, y yo me pregunto habla de la, digas millones, que la sendera entre veces es el asunto, pues te genero los cortes para los puntos cuando quiero ver esos puntos quiero que está, no quiero yo 4K no me salgo de mi ciudad pero en tarde de esos temas él me quiere hablar al equipo le dicen cada uno solo será 4K ¡Pierre!